Bueno, entonces, seguimos con nuestro ejemplo, ¿cierto? Y vamos a hablar, acá dice algarrobos, ¿sí? Lo cual es algo medio general, vamos a hablar del complejo de los algarrobos, ¿sí? ¿Qué nos aportan según la bibliografía? Néctar y polen, ¿sí? Y para la zona en donde estoy, o en donde queremos colocar ese apiario, sabemos que a principios de octubre comienza la floración del algarrobos. ¿Y qué son estos números? Uno, dos, cuatro. Vamos a considerar que vamos a darle un valor uno cuando encontramos el inicio de floración o un 25% de floración, un valor de dos cuando tenemos un 50% de floración. La planta, en general, las plantas no comienzan y de golpe tienen un 100% de su floración, ¿no es cierto? Arrancan paulatinamente, llegan a un máximo, que es lo que llamamos con el número cuatro, acá el 100% de floración, y después van decreciendo también lentamente. Cada una de estas casillitas corresponde a una semana, ¿no es cierto? Entonces, este mismo procedimiento lo hacemos para todas las especies con el cuadro que habíamos hecho hace un rato, ¿sí? Y vamos a tener por resultado esto, ¿sí? Recién veíamos el ejemplo de los algarrobos, del complejo de los algarrobos, que aportan néctar y polen en esta época y de esta manera, ¿sí? Habíamos encontrado también espinillos, ¿sí? Aportan polen, esto lo mencionamos el sábado para los que estuvieron en el campo de la facultad. Son de floración temprana, con un aporte principalmente de polen, ¿sí? Que sirve para el crecimiento inicial de la colmena. Bueno, el chanear, que aporta néctar y polen en esta época, y así vamos desglosando todas las especies que encontramos con su época de floración y más o menos con la intensidad que van teniendo. Y en esta fila, que está acá el último, en números rojos, es la suma de cada una de las columnas, ¿sí? Entonces en julio, la primera semana, tengo cero, 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 después tengo un uno que corresponde al inicio de la floración de los espinillos, en agosto tengo un valor de tres en la primera semana, que corresponde a un número dos del espinillo, y al uno del moradillo que comienza a florecer ahí, y así voy armando las distintas semanas para lo que queda del año, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer con esto? Acá, la misma tabla, solo que le corte el nombre de las especies, ¿no es cierto? Para que me coincida con esto, que es lo que llamamos la famosa curva de floración. Y esto no es más que un gráfico en el Excel de estos valores de esta columna, ¿sí? Y acá volví a poner las escalas, semana por semana, para que se entienda, donde tengo en las últimas dos semanas de octubre, el valor de 18, la máxima oferta, ¿sí? del ambiente para mis colmenas. Y acá ven como esto viene subiendo y bajando, entonces tengo épocas o semanas en donde tengo aportes, y semanas donde tengo déficit de aportes, lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Ya ven que esto no es constante, esto puede variar en el mismo lugar de año a año, no es que pueda variar, va a variar de año a año, no quiere decir que con hacer el relevamiento de un año ya tenga solucionado el tema. Quique, ¿quiere decir algo de esto o avanzó? Después lo decimos, no diga nada. Sí, dale, dale, dale. Ya me viste pie, me viste pie. No, no, hay algo que insistimos mucho, y para nosotros las curvas de exploración hay que buscar hacerlas lo más apaisadas posible para poder detectar justamente cómo varían, porque a veces esas bajantes, que bueno, después ahí vos mostrás el otro grafiquito, son mucho más significativas de lo que nosotros creemos y nos ayudan a determinar pautas de manejo. Y la otra cuestión que quería decir en esto, esto se llama llevar fenología floral, es este estudio. Quizás nos cuesta como productor llevar de todas las especies, pero el hecho de por lo menos, cada vez que vaya al apiario, registrar las especies y registrar en el estado que están, me puede dar cierta certeza e inclusive poder ver qué cosas se repiten a través de las campañas y qué cosas son las que más varían a través de las campañas. Bueno, eso nomás. Bueno, avanzamos, que falta poco. Vamos a definir dos, vamos a dar dos definiciones. Lo que llamamos especies líderes y lo que llamamos especies acompañantes. Y ahora vamos a mencionar o vamos a dar algunos nombres de especies de interés apícola. Especies líderes son aquellas que por sus características o por sus aportes, ¿sí? Que puede ser de miel, de polen o de ambos, y también por la cantidad de plantas que yo encuentre por hectárea, me pueden dar una campaña, ¿sí? Dar una campaña sería, me pueden brindar una cosecha de miel o si yo lo que quiero hacer es producir núcleos, bueno, me pueden dar una buena producción de núcleos o una buena producción de polen, ¿sí? Para una estructura de monte como especies líderes, insistimos también en el nombre de la especie, pero también en la cantidad de especies, ¿no es cierto? En la cantidad de plantas de esa especie que haya por hectárea. Mencionamos el complejo de los algarrobos, el chanear, palo amarillo, la chilca o suncho, la palma, ¿sí? Como algunos ejemplos. Para una estructura de pradera como especies líderes, la alfalfa, el melilotus, los tréboles, la colza, el girasol. Especies acompañantes. Son especies que, si bien los recursos que brindan no me alcanzaría para tener una cosecha o para darme una cosecha, son especies que me sirven en algún momento, digamos, como para ayudar a las colmenas a pasar a algún déficit que tengan en cuanto a alguna floración más fuerte, ¿sí? Sería el caso este, por ejemplo, este pico que vemos acá está dado principalmente por el espinillo, era este, ¿no es cierto? La segunda especie era el espinillo. Y el espinillo es una especie, o los espinillos, digamos, son especies que aportan polen, ¿sí? Y no solo sirve porque aportan el polen, sino porque lo aportan temprano. Con lo cual me sirve para que la colmena inicie su crecimiento. No es una especie líder, no voy a cosechar miel de espinillo, pero sí es una buena especie acompañante que me ayuda a arrancar el año. ¿Sí? Entonces, para el estructuro de monte, mencionamos el complejo de los espinillos, el moradillo, piquillín, la palta, o carne gorda, jarilla. Y de praderas, bueno, distintas asterasias, brasicasia, cardo, melilotus, si no hay melilotus cuando está en la banquina, se lo suele ver mucho, puede funcionar como una especie acompañante. La brasicasia está en el nabo, la colza, ¿sí? Que pueden ser algunas consideradas como malezas, pero a las abejas les sirve, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver... Sí, Willy, Willy, te digo algo, muchas veces una especie puede ser en un momento acompañante y después convertirse en líder, algo como que se da, por ejemplo, con el palo amarillo, que es una especie que, por ejemplo, o los poleos, el complejo de los poleos, que por ejemplo, después que se desmontó nadie, la primera especie invade y puede convertirse en un momento, dar una excelente floración o para un año muy seco, después de que hubo una intensa lluvia, una especie que, después de que parecía que estaba seca, florece intensamente y me salva la campaña. O, digamos, por abundancia, como pueden ser algunas asterasias que suelen ser en potreros duros, donde pise el ganado, como puede ser la sombra del liebre, que en un momento, está bien, es una más que aporta, pero sin embargo, si hay cantidad, quizás se pueda convertir en líder. Entonces, por eso, es importante esto, a cada rato hay que ir estudiándolo y viéndolo, cómo varía en el ambiente en donde yo estoy produciendo. Bueno, eso nomás. Bueno, vamos a ver algunas fotos, imágenes, la mayoría son tomadas por nosotros, de especies, aportantes, de néctar y polen, pueden ser líderes o acompañantes, depende, ¿no es cierto? Ahí, para los que estuvieron el sábado en el campo, ¿qué planta era esa? Y que vimos una sola en floración. La gaña de perro. Muy bien, la gaña de perro. Esa. Esta ramita no corresponde, ¿eh? Ahí estamos. Pichanilla. Pichanilla, muy bien. Pichano, pichanilla. Acuérdense que estamos hablando de nombres vulgares de las plantas, o sea, en una región le pueden decir de una forma y en otra de otra. En latín se dice lagaños de perros. Eso, en latín usa. Muy bien. Vamos a hablar con nombres científicos, entonces. Pichanilla. Vamos. Esa. Ah, y vi la abeja. Mira. Ah, ahí está. ¿Cuál? ¿Qué dijeron, Che? Parece sauce. Muy bien. Correcto. Correcto. Sauce. Ahí, recién ahora veo la abeja. Te iba a decir, Kike, que me mandaste una foto sin aves. No, sí, le mandé todo con él. Y esas son del campo, ¿eh? Esa es la, la saqué allá a la orilla del río. Y acá yo en mi casa tengo un sauce, pero que tiene un amento mucho más chiquito. Y lo pecorean las abejas y ese sauce que está allá en el fondo tiene una floración mucho más prolongada que el que está acá en mi casa. Por ejemplo, para decir cómo dentro de una misma especie puede haber variedad. Me acuerdo. Bueno, ese, ese sí es paisaje del fondo del campo. A ver, lo que tuvieron el sábado. La vimos, pero había alguna que tenía una flor disparadita por ahí. Muy común en el oeste, sí. Muy bien, justo, dice Carilla. Carilla. Correcto. Correcto. Esta foto de... Espinillo. Bien. Muy bien. Correcto. Correcto. Ah, no. Al arroba. Bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo en él? Durazno y... Y estos son de... Esa es una lavada y esa es de agua y no es de durazno. Es una lavada. Sí, es parecido. Son iguales. ¿Y esa? Exacto. ¿Va? Me mata. Sí, tribu. No. Falta acá. Falta acá. La acá. ¿La acá, güey? ¿Acá? Sí, Robina. Sí. La robina. Sí, perfecto. Bueno, sacó una foca. No, no, la diferencia viene. No la había visto yo. Muy bien. Tienen que sacarle muy de cerca, tal vez, porque si no, la iban a adivinar todas. Bueno. Creo que es la última. Entonces, ¿qué hacemos con toda la información que tenemos? Esta es la misma curva de exploración que vimos hace un rato. ¿Sí? Lo que hacemos, bueno, es sistematizar y graficar la información para poder programar un poco nuestras actividades, aunque después, siempre que uno programa mucho, tiene que hacer cambios a último momento, pero por lo menos tengo un programa. ¿Sí? Y tengo, digamos, una planificación de lo que pueda hacer. ¿Qué vamos a tener? O ¿qué vemos en estas curvas? Vemos acá un pico temprano de floraciones que sabemos que es principalmente dada por los espinillos que aportan polen. Y acá un pico grande de floraciones que se da por las especies más aportantes de néctar. ¿Qué tratarían ustedes de hacer? Piensen un poco en la curva de población que vieron el miércoles pasado. ¿Sí? ¿Y qué trataríamos? ¿Cuál es el pico que nosotros, dónde quisiéramos tener nuestra máxima población? ¿Sí? ¿Entre octubre y noviembre? Claro, acá. Acá. Yo quiero tener mucha pecoreadora acá. ¿Sí? Acá mi colmena va a estar saliendo del invierno. Mi crecimiento va a empezar lento. ¿Sí? Podría tomar alguna medida acá. Por lo menos cuidar de no quedarme a panal seco, como decía Quique, porque acá evidentemente se produce un bajón en los aportes de los recursos. Si mi colmena viene creciendo, pero no tiene miel acumulada en los panales y pasa dos o tres semanas de hambre y se va a atrasar. ¿Sí? No va a continuar con su crecimiento. En cambio, si el ambiente, bueno, aporta menos, pero la colmena tiene miel en los panales, tiene reservas, para continuar su crecimiento, no va a sentir tanto este bache, ¿no es cierto? O el bache no me va a hacer daño. ¿Sí? Y yo quiero llegar a esta época con una gran proporción y una gran cantidad de abejas pecoreadoras. Si mi colmena sale mal, pasa un mal invierno, o porque preparé mal la invernada en el otoño anterior, o lo que sea, y se demora mi crecimiento y yo tengo el pico poblacional por acá, por diciembre, y la floración ya paso. ¿Sí? Voy a tener una colmena grande, con grandes necesidades o grandes requerimientos, y no voy a tener floraciones. ¿Sí? Acá tenemos otro bache, en la primera semana de enero, en el ejemplo, tenía cero de aportes. ¿Sí? Voy a tener que considerar esto también, y tratar de usar estos pequeños picos, digamos, para preparar mi colmena para el otoño. Bueno, y esto es solamente un resumen de todos los ocho puntos que vimos. Y listo. Perdón que te interrumpo con una preguntita. Esa curva de floración, y si hiciéramos una curva de cosecha, la curva de cosecha estaría ligeramente desplazada a un par de semanas respecto de esta. ¿Es correcto pensarlo así? No, ¿Por qué curva de cosecha? La cosecha yo la puedo hacer, si quiero cosecho todo en febrero, voy a tener colmenas muy altas nada más. La cosecha, obviamente va a ser posterior a los aportes, tengo que esperar que la miel esté madura, ¿sí? Y eso dependerá de, digamos, de cuánto tarden las abejas en deshidratarla, pero, qué sé yo, te podría decir que a partir de diciembre se podría cosechar esto, si ya lo tienen maduro, ¿no es cierto? pero no comparamos, digamos, curvas de cosecha con las curvas de floraciones o de población. Ahí por ahí es un poquito, perdón, es más complejo porque uno a lo largo de todos esos meses puede llegar a hacer inclusive una sola cosecha, puede llegar a terminar de cosechar allá por febrero, si querés, pero bueno, no sé si sería lo conveniente o no, pero... Muchas gracias. La cosecha también es un momento que uno le tiene que pensar y plantear bien, ¿sí? No solamente después de cada curvita, que uno conociera las curvitas. Claro, ahí sí cosecha en febrero de diego, coser un riesgo que la... hay que ver esa colmena con qué la mantenés en enero en ese bache tan pronunciado. y correr el río que te coman unas medias altas de miel. Sí, tal cual. Por supuesto que después, si no lo cosechaste, vos tenés que a eso darle a comer porque si no, no va a tener. O siempre estar trabajando sin que esté a panal seco. ¿Se entiende la idea? Por ahí la pregunta viene, pienso yo, que puede ser, si yo quisiera obtener, digamos, una miel, no digo monofloral, pero conocer, digamos, el origen botánico de la miel. De esa miel, sí. Claro, y no esperar a febrero cosechar todo mezclado cuando no sé de cuándo la... Claro, claro, qué otro aporte puede haber. Claro, bueno, qué sé yo, florecieron los algarrobos, bueno, voy, cosecho lo que está listo y más o menos intuyo que eso es una miel de algarrobo, por decir algo. Claro. Pienso que por ahí venía por ahí la pregunta. Pero... Está bueno lo que es. Si yo tengo... ¿Alguien, contestó la pregunta de este bien o algo más? Sí, sí, clarísimo, un millón de gracias. Escúchame, hay otro muchacho que levantó la mano, Fabián Huanca. Fabián Huanca, sí, ahí... Hola, dame un segundo. A ver... ¿Vos salida? Sí, ¿dejo de grabar? Dale. Dale, así hacemos consultas. Hola, Enrique, buenas noches.